Tu pueblo dice gracias Se atreves a decir gracias Tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Dile una vez más gracias Tu pueblo dice gracias Tu pueblo dice gracias Si señor, este pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios Por su pueblo Un aplauso al Rey Aquel que ha hecho todo por ti, aleluya El que tiene contado todos tus cabellos Bendito el Señor Sabías tú que ni una sola hoja cae al suelo Sin que Él lo permita Todo está Escrito En las manos de Dios Bendito el Señor Señor te damos tantas gracias Yo siento que esta es una noche preciosa Una noche de gratitud Una noche para enamorar al Señor Dios mío gracias Gracias Que bueno es aproximarnos a ti en adoración Señor Que bueno es poder entrar a tu casa Señor Dándote gracias Que no solamente vengamos con la lista del mercado Necesito esto y esto y esto y esto otro Señor Y si me ayudas aquí y allá Es bueno porque a Él le gusta que le pidamos ¿Verdad que sí? Pero que bueno cuando podemos aproximarnos a Él En agradecimiento En gratitud En reconocimiento De que hasta aquí Dios ha sido bueno Hoy le pedí una palabra al Señor Le decía Dios Deme una palabra para tu iglesia Y Dios me decía Conoce pues que Jehová tu Dios Es Dios Dios fiel Que guarda el pacto y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Aleluya Me da gusto pastor Estamos en el mismo El Señor es maravilloso Dale un aplauso al Rey Él está aquí Yo no sabía el devocional que traía pastora Pero el Señor me dio esta palabra Él sabía Que tú tenías necesidad quizás de escuchar esto Y quiere afirmar en tu espíritu Que Él es fiel Que Él es fiel Que Él es fiel Hoy nos honran al Señor Por su fidelidad Aleluya Oh aleluya Aleluya Señor Te honramos De un aplauso al Rey Vamos a gozarnos Aleluya Si Señor Tu fidelidad es por siempre Por los siglos de los siglos En Él no hay mudanza Ni sombra de variación Aleluya Si Señor Si Señor Eres fiel Si Señor Eres fiel Y tu misericordia Se cuesta Señor Eres fiel Y tu misericordia Se cuesta Gente de toda Tengo hay nación De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Hasta mil generación Hasta mil generaciones Hasta mil generaciones Gente de toda Tengo hay nación De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Aleluya Te adoramos hoy Aleluya Te adoramos hoy Aleluya Eres Señor Te adoramos hoy Te adoramos hoy Porque tú eres fiel Siempre fiel Vamos proclama conmigo Eres fiel Siempre fiel Mi Dios nunca me ha dejado Sí, Señor Tú eres fiel Aleluya Eres fiel, siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Siempre fiel Siempre fiel Eres fiel Aleluya Es como tú, Jesús Por eso en esta noche te damos alabanza Por eso en esta noche te damos cultura y a mi Señor Tú eres fiel Y tu misericordia es eterna Señor, eres fiel Señor, eres fiel Y tu misericordia es eterna Señor Gente de toda Tengo a nación De generación A generación Te adoramos hoy Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres Señor Eres fiel Sí Señor Dan un aplauso Al Rey de Reyes Y señores Señores Aquel que es fiel Aquel que está guardado del maligno Aquel que camina contigo Como poderoso gigante Hoy en todo momento de tu vida Sí Señor Aleluya Feliz Dios Genera nuestro Señor Aleluya Y saber que es nuestro escudo Que es nuestra roca Aleluya Que es nuestra fuente de vida Y salvación Aleluya Con mi Dios Yo saltaré Los puros Aleluya Con mi Dios Ejecitos derribaré Ejecitos derribaré Con mi Dios Yo saltaré Los puros Con mi Dios Ejecitos derribaré En la fiesta Mis manos Para la batalla Puedo tocar El arco de bros Aleluya Con las manos El arco de bros Eres el escudo La roca mía Eres la fuente De mi salvación Y al correcudo Mi muerte A esa Eres Mi libertador Aleluya Es tu libertador Hermano Aleluya Venga un grito De victoria Aleluya Con mi Dios Con mi Dios Yo saltaré Los puros Con mi Dios Ejercitos derribaré Con mi Dios Yo saltaré Los puros Con mi Dios Con mi Dios Ejercitos derribaré En la fiesta En la fiesta Mis manos Para la batalla Gracias Señor Puedo tocar Con mis manos El arco de bros Eres el escudo La roca mía Eres la fuente De mi salvación Mi alto refugio Mi fortaleza Eres mi libertador Eres el escudo Eres el escudo La roca mía Eres la fuente De mi salvación Mi alto refugio Mi fortaleza Eres Mi libertador Eres Mi libertador Eres Mi libertador Gracias Señor Por ser nuestro libertador Aleluya 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 Cuantos vinieron Con un corazón Rey para alabar a Jehová Rey de reyes Señor eres Cuando tú hiciste Es volver la cautividad Señor Seremos como los que sueñan Aleluya Bendecimos tu nombre En esta noche Señor Cuando el Señor Se le vuelve La cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Se le vuelve La cautividad Aleluya Seremos como los que sueñan Mi boca Señor Mi boca llenara de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenara de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gózate Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Así como David Así como David Cantaba Así como David Cantaba Así como David Fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gózate Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Gózate Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Danzaba Así como David Cantaba Así como David Fluía En su presencia Así como David Cantaba Así como David Danzaba Así como David Fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gózate Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gózate Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Aleluya Aleluya Bendíselo Exáltalo Hoy te bendecimos Oh Rey Eso es lo mejor Que tienes Para Jehová Para que te hizo Volver de la cautividad Del pecado Oh dale Para la cautividad De la enfermedad Él te sacó De las tinieblas A la luz Oh Él restituyó Tu condición Ahora eres un hijo Ahora eres un escogido De Jehová Dale un aplauso Dale un aplauso Dale un aplauso Alábalo con todo tu ser Alábalo con toda tu alma Alábalo con toda tu fuerza Oh alábalo 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 Señor Señor te damos gloria Oh tú la mereces Tú la mereces Cordero de Dios Tú la mereces Aleluya Bendito eres Señor Y has podido gozar En esta noche Amén Señor gracias Yo sé de dónde Me sacaste Tú Señor Yo sé que De no ser por ti Dios Yo no estaría Hoy aquí Yo era una joven Con muchos complejos Con un hueco En el corazón Porque mis padres Me lo habían dado todo Pero había un hueco Inmenso Que yo no lograba Llenar con nada Creí buscarlo En las discotecas Creí buscarlo En el mundo Creí buscarlo En tantos lugares Y no lo hallé Y eso fue creando En mí pues Un sentimiento De rechazo Un sentimiento Profundo De rebeldía En contra de todo el mundo Me fue volviendo Me fue volviendo una persona Amalgada Triste Resentida A pesar de ser joven Pero un día Un día vi la luz Gracias Señor Un día Jesús llegó a mi vida Oh sí mi Dios Y se llevó toda aquella tristeza Y se llevó todo aquel dolor Y se llevó toda aquella duda Y toda aquella confusión Y me mostró Y me mostró que era tan importante Y tan preciosa Para él Me selló con su Espíritu Santo Me puso una nueva túnica Me puso una corona Sobre mi cabeza Y me dijo Ven eres mi hija Y yo te amo Tal cual eres Y para mí eres preciosa Y ya vas a ver Cuántas cosas bellas Voy a hacer En tu vida Si me crees Mi pregunta para ti Es en esta noche ¿Crees que Dios Puede hacer la diferencia En tu vida? Yo sé que sí Si no, no estarías aquí En esta noche Yo sé que tú has entendido Que en este lugar Hay bendición para tu vida Aún si llegaste sin esperanza En Cristo hay esperanza En Cristo hay plenitud De todas las cosas Si lograras conocerlo Si lograras presentarte ante él Y tener una relación De intimidad Con el Salvador Yo sé que tu vida Nunca más era igual La mía nunca lo fue Dar un aplauso Al rey Bendito eres Señor Vamos a adorarle Vamos a adorarle Adorarle con todo tu corazón Y explota allí En un cántico Para tu Señor Yo no te tengo que decir Que él Solamente fluye Deja que el Espíritu Santo Te ministra en esta hora Yo solo puedo compartir De lo que Dios ha hecho Pero yo no te puedo dar Lo que tú necesitas Solamente Dios Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está pasando Dios Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí 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 Mis manos levantaré Amén O levanta tus manos al cielo Y recibe lo que Dios Tiene para ti Y su gloria tocaré Sí, Señor Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando 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 Venidas Levantando al caído Su gloria está aquí Sí, Señor Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando Sanando heridas Levantando al cariño Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Levantamos nuestras manos a ti, oh Dios Queremos ver tu gloria, Señor Está cayendo Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Ahora Dios Sanando heridas Levantando al cariño Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Aleluya Sanando heridas Sanando heridas Aquí 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 Señor Señor Su gloria es aquí Señor, gracias No queremos irnos No queremos irnos No queremos irnos de este lugar igual, Señor Queremos, oh Dios, que tú nos renueves Queremos, oh Dios Queremos, oh Dios En su gloria manifiesta en nuestras vidas, Señor Es nuestra oración para ti En esta noche, Señor Cámbianos Ensancha nuestro corazón, Señor Para que cuando tu bendición llegue, Señor No la resistamos Sino que podamos recibir, Señor Todo lo que tú tienes Yo siento decirte, amado de parte de Dios A veces hay cristianos que no reciben sus milagros Porque creen que no son para ellos A veces vemos pasando las cosas en la iglesia Vemos como los hermanos testifican Y a veces tú crees que lo que está pasando es demasiado bueno para que tú lo recibas Muchos no estamos mentalmente todavía preparados para recibir la bendición Eso sucede menudo, ¿sabes por qué? Porque el enemigo ha creado fortalezas mentales En el pueblo de Dios En el pueblo de Dios Fortalezas que te han paralizado Que te han llenado de temor y de duda Y por eso no has podido ver la vida de victoria que Dios ha predestinado para ti Te voy a decir, dice la palabra de Dios Que aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios Aleluya Para la destrucción de fortalezas Dice, dice Arribando argumentos Y toda altivez Es que se levanta contra el conocimiento de Dios Llevando cautivo Todo pensamiento Todo pensamiento a la obediencia de Cristo En esta noche A la obediencia de Cristo Porque tú no militas según la carne Aunque andemos en ella Dios te quiere en victoria, amado Dios te quiere en victoria Dale un aplauso a tu padre Bendito el Señor Bendito el Señor Bendito el Señor Todo lo bueno es para ti Todo lo bueno es para ti Excepto 3 Todos lo bueno es para ti El mejor El mejor His first name Genial Gracias por ver el video.